Música Camarín Green, mis asuráfricanos... Ellos grito todos los días para que Dios me escuche, comprenda mi llanto. El Equatorial Guinea ha llegado con el histórico 7-point win. Cordiales saludos gente de Coatiburban. Desde la ciudad de Yaonde, en Camerún, nuestra joven selección, Zalan Vásquez, disputa una serie de partidos de baloncesto en cara a las eliminatorias del Afro-Básquet 2021. Cosa que no ha sido fácil tras la sanción y la eliminación de la Federación Internacional de Básquez a 7 de nuestros mejores jugadores. Y a pesar de jugar con tan solo 8 jugadores y sin ningún cambio alguno, consiguieron clasificarnos a la siguiente fase que se disputará el próximo 2021. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿podrías hacernos un resumen de ti? Bueno, yo soy Sebastián Bacal de Manso Gobián. Y bueno, empecé a jugar a los 15 años, después de probar varios deportes. Empecé, como casi todo el mundo, jugando en el fútbol, pero llegó un momento en que tuve que decidir ir por un camino o por otro. Y en el baloncesto vi que disfrutaba más y se me daba mejor. Así que eso fue lo que al final hizo. ¿Crees que el baloncesto es un deporte difícil? Bueno, no creo que sea un deporte difícil, pero sí que creo que es un deporte que requiere mucha inteligencia. Al final puede haber, sin menospreciar a ningún otro deporte, puede haber otros deportes que a lo mejor puedes pasar más desapercibido si no tienes la capacidad de pensar, pero creo que en lo que se refiere al baloncesto es muy necesario tener esa capacidad para poder marcar diferentes. ¿Qué cargo desempeñas en la selección nacional? Bueno, pues yo al final soy uno de los bases, junto con Richard y con Marco principalmente. Y nada, al final lo que le digo es básicamente ayudar al equipo, aportar en todo lo que puedo y a su mano. ¿Puedes hablarnos del campeonato actual? Bueno, pues al final ha sido una experiencia complicada, ¿no? Era tres días de competición, ya sabemos todos que desde un principio nos costó el comienzo, porque una serie de situaciones que no ayudaban a que el progreso del equipo, pero bueno, al final hoy hemos conseguido una victoria ante Guinea con Agri, creo que es un resultado que no nos deja satisfechos, pero sí que significa un premio al trabajo que hemos realizado durante estos días. ¿Cómo os preparáis tanto mentalmente como físicamente para afrontar los partidos? Bueno, al final yo creo que el baloncesto es un deporte en el que hay muchas supersticiones, muchas manías y cada uno tiene una forma diferente de prepararse, ¿no? Hay mucha gente que escucha música, otros se dedican a relajarse, a hacer ejercicios de yoga, no sé. Hay muchas maneras de poder llegar a preparar un partido cuando juegas este nivel. ¿Cómo te sientes estando en Candelor, afrontando una competición a nivel de africano? Pues bueno, al final es una experiencia diferente, ¿no? Sí que es verdad que muchos de nosotros no hemos competido con regularidad en el continente africano, pero ahora que estamos aquí, ya lo conocemos, creo que ha sido una experiencia increíble, muy grata, nos ha ayudado mucho a unirnos como equipo, como país, como selección y a partir de ahí solo nos queda seguir en aquello. ¿Podrías definirnos en pocas palabras qué significa practicar este deporte para ti? Diría que ha sido, sin duda alguna, uno de los motores de mi vida. Creo que el baloncesto me ha enseñado mucho, me ha hecho pasar por situaciones que, de otra manera, tal vez, a lo mejor no había superado y creo que básicamente ha sido eso, una forma de seguir adelante. ¿Alguna crítica a la organización de esta competición? Bueno, críticas como tal, creo que nosotros nos hemos dedicado a hacer nuestro trabajo, puede que haya habido factores externos que nos lo hayan complicado, pero al final el resultado está ahí. Hemos hecho lo que hemos podido y, si nos han querido molestar, no lo han conseguido porque haciendo nuestro trabajo está ahí. ¿Algún mensaje para el público en general o para el público de cuatín de una en particular? Pues al final esto es una selección joven como tal, pero creo que lo que hemos hecho es historia y creo que se merece que el país se entera que esté detrás de nosotros, que entre todos empujemos y creo que de esa manera vamos a poder conseguir metas que de otra manera no podríamos ni imaginar. Ok, muchísimas gracias. De nada, te importa. Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías hacernos un breve resumen de ti? Yo soy Ángel Mañana, empecé a jugar al balcesto creo que con diez años o así, en el equipo de mi colegio y luego ya fui a jugar, me llamó el mejor equipo de la ciudad y empecé a jugar allí hasta los diecinueve, luego me fui a Estados Unidos, jugué en Francia, en Inglaterra, vine aquí a jugar también, también en España y nada, aquí estamos. ¿Cree que el balcesto es un deporte difícil? Creo que todos los deportes son difíciles, pero el balcesto tiene una parte que aparte de ser, físico, tiene que ser un poco listo para jugar. Entonces, eso es una encuesta. Por eso. ¿Qué cargo desempeñas en el equipo nacional del país? Bueno, el juego es un pase, escuelta y nada, ayudar lo que se puede en las labores de ataque y defensa ya. ¿Nos podrías hablar un poco del campeonato actual? Pues nada, hemos quedado en tercer lugar, hemos jugado tres partidos contra selecciones potentes y nada, estoy contento, pese a que la ciudad nos ha dejado jugar a sus jugadores, incluido yo, mis compañeros han hecho una labor ejemplar y magnífica y hemos hecho historias. Entonces, genial. ¿Cómo te sientes al estar aquí en Canelú, afrontando un campeonato tan importante a nivel de Africa? La verdad, la primera, muy incontento, muy muy contento, pero también tengo sentimientos contradictorios porque al primer partido hacer el calentamiento y al 20 minutos que nos echaran a seis, pues fue difícil. Y aguantar a ver a tus compañeros jugar y tú no poder jugar y no poder ayudar, pues se hace bastante difícil y se ha hecho difícil. Pero bueno, muy orgulloso a tus compañeros porque todos nos hemos dejado la vida, los que estábamos fuera y los que estaban dentro sobre todo. Y muy contento, la verdad. ¿Alguna crítica acerca de la organización de este campeonato? No, bueno, no tengo la organización, ha estado genial y no nos puedo comunicar. Solo del hecho de que nos han dejado jugar, el resto, por mí, bastante bien. ¿Puedes definirnos en pocas palabras qué significa este deporte para ti? Ah, para mí, es mi vida. Es mi vida, el alcesto es mi vida. Desde que soy pequeño he tenido una ilusión que era jugar al alcesto y mi vida gira alrededor del deporte y del alcesto, así que, mi vida. ¿Podrías dejarnos un breve mensaje para el público ecuatoquiniano en general y para el público de Cuatibí en particular? Pues que nos apoyen, que nos apoyen porque lo que estamos haciendo es algo histórico y creo que la gente y el pueblo ecuatoquiniano tiene que estar orgulloso de nosotros porque lo que hemos hecho es hacer historia. Necesitamos el apoyo de nuestra gente para llegar al más alto, así que os pedimos apoyo, solo pedimos eso, apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. A nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría hacernos un breve resumen de usted? Nombre, cuánto tiempo lleva con nosotros? Bueno, pues yo me llamo Estefan Dumas, llevo con vosotros seis, siete días. Y soy francés, vivo en España, no he sido jugador durante 17 años. Y aquí estoy, dejé de jugar hace cinco años solamente. Tengo la suerte de estar con Serenga durante dos años, en el último fraguasque como ayudante. Y hoy encantado de ser parte de la aventura con Quina Equitoria. ¿El baloncesto es un deporte difícil? Bueno, más que difícil, pero que es bonito, ¿no? Es un deporte de equipo con un toque de estrategia, un toque de físico, un toque de mental. Y cuando conseguimos la mezcla de los tres, pues sí pueden hacer cosas muy bonitas. Bueno, creo que nuestra selección llegó aquí un poco como outsider, ¿no? Como la nueva, a ver qué pasa con Irina Equatorial, que era la primera vez que jugó unas clasificatorias para una fraguasque. Y creo que realmente ha dado una imagen muy positiva y muy buena. Es más, después de ese último partido, mucha gente de la FIBA y de otros equipos han dado la enhorabuena por lo que han dado los chicos durante esos tres días. Entonces, intento sacar lo mejor de cada uno e intentar que eso mejor de cada uno se mezcle entre sí para formar un equipo y que todos rememos hacia la misma dirección. ¿Alguna crítica en general hacia la organización de esta competición? No, creo que hay que aceptar lo que ha ocurrido. Creo que, como he dicho antes, Irina Equatorial es un país nuevo en estas competiciones. Y creo que, como todo en la vida, los inicios son bastante difíciles, hay que aprender. Y creo que ha sido una primera experiencia muy, muy positiva, porque nos vamos con una victoria, sabiendo qué deberes tenemos que hacer para, de aquí a un año, estar preparados para esta segunda ventana. Tienen todas las posibilidades de nuestro lado para clasificarse para la FIBA. ¿Podría hablarnos también de esta competición en particular? ¿Qué es? ¿Para qué? Bueno, la competición que vamos a jugar es para clasificarse para la FIBA en 2021. Son varios, cinco o seis grupos de cuatro equipos, donde se clasifican los tres mejores. Esto se juega a lo mejor de dos torneos. Este primer torneo ha sido en Iaúl de Camerún. Nos vamos de aquí siendo terceros, por lo cual, si los resultados se repitiesen en el siguiente torneo, eso quisiera decir que Irina Equatorial va a estar clasificado por primera vez en su historia en el afrobástico. Cuidado, que no está hecho para nada, sino que nos vamos con los deberes hechos y con ganas de hacer las cosas mejor fuera y dentro del campo. ¿Algún breve mensaje para el público ecuatoriano en general y para el público ecuativo y urbano en particular? Bueno, decirles que hay que sumarse a animar esa selección nacional, que tiene la suerte de tener grandes chicos, muy, muy comprometidos con su país en la selección, que se merecen todo el apoyo y los ánimos del mundo para conseguir esta clasificación histórica para el afro básquet. Y muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Estos son los datos que obtuvimos de algunos miembros de nuestra selección a la espera de que puedan dar lo máximo en la siguiente fase, para poder integrarse por primera vez en la gran competición del afro básquet 2021. Desde Yaúnde les informa Inerva Boni. No olviden dejar su comentario, darle like y suscribirse para que la comunidad ecuatoria urbana siga reciente. Gracias por ver el video.